¿Qué es el Centro de Ayuda de la ULP Virtual? ¿Qué es el Centro de Ayuda de la ULP Virtual? Vamos a estar durante todas las entregas, además nos vamos a sumar a la iniciativa de la ULP está en tu localidad, vamos a estar haciendo sorteos en el interior.